El amor de Canela 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 Música Música Bueno, bueno, ahí tenemos El barranquillero, les digo de la tarde Están listos para todos Tenemos los buenos amigos por ahí A la vida y los amigos por ahí que están A bailar pues no pueden Esto es para que sigan No se nos duerman Música Y saludo para usted que volvea a creerse Montenar el fútbol Música 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 Eres una carita de lanche Música Preciosa Música Por eso es que yo te canto Y te beso en la bolita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la bolita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música Música Un saludo para la familia Marta, Edi Martínez de Torres Y a su esposo Eduardo Torres Música 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 Y alzamos con el rico y sabores Música Música Eres una carita de lanche Música Eres una preciosa Música Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Música En tu cabello tienes un cielo Como dos de rosa Música Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la bolita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la bolita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música 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 Por eso es que yo te canto Y te beso en la bolita Me gusta besarte y gadicia Para navidad Música Música Y así celebra la familia Benítez Música 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 Hoy es tu cumpleaños Marillita hermosa Morena preciosa Música 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 Música